Mi nombre es Juan Pablo Franco, el proyecto es Motialab y también lo integra Nicolás Peña y Mariano Fernández. Es un laboratorio de análisis de movimiento humano que permite analizar tanto la marcha como el running y detectar alteraciones del movimiento, ya sea por pérdida de fuerza, pérdida de flexibilidad o alteraciones óseas. Logramos aplicar tecnología de sistema de captura de movimiento a patologías y a performance deportiva Nuestro público objetivo hay dos grandes segmentos, uno que tiene que ver con pacientes que están en rehabilitación o que tienen algún tipo de dolencia y necesitan un diagnóstico del movimiento, así como también deportistas que quieren mejorar su performance o también incluso trabajar en el área de prevención de lesiones. La ayuda de Andes fue en varios aspectos, una parte fue en el área de financiación, otra parte fue en el apoyo a través de talleres que fomentaron las capacidades emprendedoras y las capacidades de poder llevar adelante este tipo de proyectos y así como también otro tipo de apoyo desde el punto de vista de gestión y de administración o incluso dentro también el apoyo a nivel de comunidad que se fue generando a lo largo de todo el proceso con los diferentes emprendedores que formaron parte de este Capital Semillo. Es una experiencia que va más allá del emprendimiento, es una experiencia que impacta en el resto de la vida y poder sobre todo juntarse con personas y con emprendedores y con instituciones como la Agencia General de Desarrollo también para poder tener ese apoyo y poder tener ese backup al momento de poder ejecutar el proyecto.